Policia Transmisión Y aquí tiene que salir ¿Respondió algo Jota? No, parece que espera Ah, ese es más Perón ¿Lo esperamos o le pregunta a Kayser si quiere venir? Viste ahí, está transmitiendo ¿Se está transmitiendo? Pone ahí la web, pues búscame a mí en el Youtube No, yo estoy transmitiendo Para Youtube no más Para un suscriptor Jajajaja Ya, dale Para un fiel suscriptor Para un fiel suscriptor Eh, le voy a mandar un mensaje a este loquito entonces o no? Dale, vamos Juegar 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 Falta uno Juegar Parece que está desconectado Cuando sale con la media luna porque está durmiendo Una huella así, ¿no? Sí No, claro Ah, está ausente, ausente Está ausente, que sea Está inactivo Ya, vamos a estar almorzando No, si es almorzado hace rato Sí Sí, no, el Kaiser No, el Kaiser Igual le podemos dar una de los tres A una más chica, ¿no? Si quieren Juegar 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 El Kaiser Juegar 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 Primo mejor la hago yo en la sala porque a mí me salen profesionales y me salen en intermedio Así ganamos más puntos Dale nomás Yo tengo el código listo Si quieren lo doy 12 8133 2, 3, 8, 1, 3, 3 Si Ya Primo que va a nivel 55 Ya el pato se quedó a nivel 4 Es la bola Es la bola Es la guadicia Primo el profesional te da a estos puntos Subís como de dos niveles Subís como de dos niveles y por lo menos hasta de tres veces Pero la media boladita si Tengo todo desbloqueado Y bueno tengo tanta plata Tengo 984 no más A poco O sea podría tener más Podemos darle los tres O esperamos un poco más No sé No sé Le mande whatsapp Otro ahí Este otro loquito nos va a corresponder Diego Kaiser Aquí voy a ver Aquí voy a ver Ah si este otro Demole nomás nosotros Si Si se mete Si se mete que espere No más Si po Corta Ya po Vamos poniendo cositas eh Termómetro Tres pastillas Tres pastillas Somos tres nomás Tres pastillas Somos tres nomás El culiao Ahora me acuerdo Por qué morí El que está en la pizarra Se puede correr por favor hacia atrás No si Aprieta el ¿Cómo se llama el espacio? El espacio aprieta Dos veces Aprieta Me salieron puras Puras pencas Podemos poner la granja Intermedio Ya Dale no 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 Espera 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 Claudio Hay que sacar A ver Para ti voy a sacar una Una pastilla Voy a sacar Una pastilla Y voy a sacar Un Una linterna Somos tres nomás Yo creo que ahí nomás Voy a poner otro termómetro Cifra Ok A ver Sensor de movimiento Comprate Por si sale el desafío Mejor Voy a comprar Y ahí lo que lo que es Ya estamos Dómalo No 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 ¿Hm? 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 ¿Amongas? ¿Hm? ¿Pero tú vayas con el Discord? No, pero usted habla con ellos. Mira, espérate. Saca las patas de ahí. Y tiene que ponerla... Párate de ahí mejor. Y tapa la... Para que no pongáis los pies adentro de la sábana, po. ¿Hm? No sé, pues ahí vemos. Pero yo no voy a jugar este. Ahí vemos. Hay... Mote con huesillo, si quieres después. Te quise a tu papá que te dé. Aló, aló. 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 Aló, aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. ¿Me escuchan, cabrón? Aló, 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 aló. Yo sí. Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. Ya, cabrón. Te dejemos todos la entrada, entonces. ¿Qué pasa? Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. ¿Hay otro? ¿Cuánto hay? ¿Dos? Dos. Tengo que ser yo y... ¿Por qué está prendido el paso? Que vayan rojos. Ah, ellos son sensores de movimiento. ¿y qué es lo que están haciendo? ¿Qué están haciendo? Vamos a dejar toda la entrada, Primo. No entran a la casa porque empieza a correr el tiempo ya. No, no Vamos a pegar un mechero Ese mechero hay que dejarlo adentro, ¿no? Porque como muy chico uno se pierde aún No, 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 no No, 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 no Ahora entramos, ¿no? Yo voy a entrar con un termómetro Una cámara de foto por si acaso ¿Cuál es el objetivo? Alguien que vaya con EMF Algo de incienso vi y no me guardo la otra Objetivo 1 Descubre el tipo de fantasma Evita que el fantasma ataque a alguien con un crucifijo Detecta al fantasma con un sensor de movimiento Y el otro limpia el agua usando las varillas de incienso cerca del fantasma Ya, ya Esto es incienso, crucifijo ¿Y la otra? Sensor de movimiento No está tan difícil Y el incienso Y el loquito se llama Donald Robinson Y se comunica con las personas que estén solas Oh, ya, primo Tu misión F, F, F en el chat Ya, pues, vamos Yo voy con termómetro Voy al segundo piso ¿Qué vento con termómetro también? Yo llevo un termómetro Yo llevo un termómetro Ya, buena, buena Tengo enfermos las luces 13 grados lo más bajo hasta el minuto que he visto 14 grados lo más bajo 4, ya encontré Acá en el primer piso 4, voy Sí, en cocina En el segundo piso está el 4 de la luz Aquí es El Kaiser dice que está almorzando Vale Voy a buscar sensores porque es ahí en la cocinita Oh, no, hola Hola, hola, hola Buena, Kaiser Oye, estamos partida Ahí le damos Terminamos esta Sí, dale, tranquilo Eh, vuelvo en segundo momento Con el baño Ya, dale Llevo cámaras Vale ¿Aquí es? Sí, en la cocina Uy, escuché un paso Está aquí en la cocina Sí Te voy a hablar Espera, espera, espera 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 Pongamos las cosas Ya, bueno, tenemos temperatura Vamos a poner las cosas primero Las cámaras y todo eso Para los golpes No me lleguen solo Estoy hablando poco, primo Escuché el paso otra vez Bueno Tengo EMF Lo voy a tirar aquí Ah, el crucifijo Tenemos que dejar aquí también Posiste el ascensor de movimiento ¿Tú? Sí, coloque uno allá Ahí se me apagó las luces Prendela Esas no, no están cortadas Sí, pero ¿Dónde quede solo? Vale El crucifijo está en la alfombra Está ahí en la cocina Está en el medio ¿Dónde tiraste el crucifijo? En la alfombra En la ruedita ahí No se ve No, yo no veo nada No lo pongáis en la alfombra Porque como que la alfombra lo tapan Escucho un paso, loco Si suenan, pero no suenan igual Fíjate, ahí estoy caminando Y suenan, pero el otro suena como Como una pizarra más fuerte Oye, pero son dos crucifijos ¿Dónde está el otro? Son puntos de fantasma Que me descaminan ¿Siento una navidad loca? No, me la conté Que se colocó uno No sé, pues yo compré No, yo no A ver, no cuesta en el camión Voy a ver Tenemos que hacer la misión del incienso El sensor Aún no se hace el sensor Y el crucifijo Nos falta la transmisión todavía El incienso, ¿cómo se prende? Puente, tenéis que tener mechero Las dos cosas en la mano O sea En el inventario, mejor dicho Prendes En el encendedor Lo guardas Prendido Y después petáis la F Con el incienso en la mano Ojo, ojo ¿Cuánto? ¿Cuánto el MF? 5, 5 Ven, ven primo, sale Ah, conchito Me asusté Vamos, vamos Fuera, fuera Me respiro Me respiro en la oreja ¿En serio? ¿A ti no? No No, que alcance a arrancar No, si estábamos los dos ahí Me respiro solo a mí Ya Primo, ¿te aseguro que subió a 5? Primo, ¿subió a 5 el MF entonces? Sí, Primo, a 5 Ya MF 5 y temperatura bajo cero Y también tenemos la huella ¿Había huella? Sí, sí, confirmado ¿Y fotos? ¿Sacaron fotos, cierto? No No la vi y salimos arrancando Foto también No Y entonces la primera es ¿Bajo cero? Sí Es un Banshee MF MF nivel 5 Temperatura bajo cero Y huellas No importa el orden, primo Ponla como sea Pero al final pon Banshee Ah, ya una Ya una Banshee Fíjate, ¿otro buscín fijo? ¿O había uno? Parece que había uno Ah, bueno Eh, ¿alguien lleva cámara de foto? Sí, yo, yo Primo, sácale foto Sácale foto ahí a la puerta No No, no Apaguen esa linterna Sácale foto a la puerta de la huella ¿Se ve o no? Sí, ya estamos listos Le sacale foto Ah, ah, incienso, incienso Incienso, vamos, incienso Ah, prendió La utilidad telaviosa En la cocina, sí Ah, en la cocina Ah, voy a ver si se cumplió Espera ¿Qué onda? Afuera, Patrick Intenta salir por ahora Ya, el incienso está listo Sensor de movimiento está listo Falta el crucifijo solo Para el crucifijo No sabría que ir, ¿no? Hay que provocar un poquito ¿Hay dos cámaras en la cocina o hay una? No, hay como tres Es que ya da igual las cámaras Pues si Ya lo encontramos Sí A ver, ¿qué hacemos entonces? Hay que estar adentro Esperar a que haga la cuestión del ataque Ven, ven, ven Acá hay una habitación Es que no podemos contener Mira Hay una pieza ahí Lo guayamos, ¿no? Lo guayamos Si, huevo, no Llamas algo de Donald Pato Donald ¿Quiere la cocina, no? Jejeje, apuntada Ven, quiero ir a la cocina, ¿cierto? ¿Da lo mismo el guay? Sí, da lo mismo Pero bueno, ahí está la actividad No sé Es que, ¿cómo se llama? F2 Está aquí, está aquí ¿Estás aquí? Muestra tu presencia Claro, atento para arrancar ¿Estás aquí? Hola Muéstrate Está aquí, está aquí Está aquí, escuché el paso Está aquí, la entrada Hola Muestra tu presencia ¿Qué pasó? ¿Lo vieron? Muestra tu presencia Está aquí, aguanta Agua, sucia, saco foto Ya le saqué foto Ayu, ya No, avisa ahí Muestra tu presencia Danos una señal Prendió las luces Prendió las luces Prendió las luces Ah, se quiere Habla con las personas que están solas Ahora que me acuerdo, decía Yo coloqué en la web Así que se quiere ¿Estás aquí? Voy a pagar el sello Muéstrate Danos una señal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Oye, vamos a molestar La guía del pasillo Mejor de la guía de las piezas Así nos escondemos Ya, dale Sí, yo creo Igual viene ¿Tenís que meterte adentro no, primo? Y cerrar la puerta Pero Espérate, yo la apague Pero no la cierren ahora Hasta que estemos la hostia adentro Muéstrate Es que no me acuerdo Cómo se llama Bueno, es que decida el nombre Donald Ah, vale Muéstrate Donald Donald Trump ¿Qué? No, pues sí Son distintos los nombres Viene, viene, viene Métanse Métanse, métanse Va a sacar la foto Está arriba Estaba arriba Está aquí, está aquí Quiero sacar la foto Se fue Se fue Se fue Se fue Estaba arriba Estaba en el segundo piso El crucifijo No sirvió Ahora Voy a mirar Estamos afuera ¿O no? Estamos afuera Del clavo El tema es que El loco Apareció arriba No apareció De ahí Donde está el crucifijo Pero igual Vamos a mirar Si Pude funcionar Sí Funcionó Buena 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 Por eso no atacó Mira Se escuchó El sensor Está ahí Donde Estaba Donde Estábamos nosotros Recién Por ahí Está Está botando Cosas en la cocina Ahí está La cocina Sí Está en la cocina Ahí se Prendió la luz ¿Cómo es la cuestión De la cordura? No cacho Mira Tengo que Tapar Cuando tenés Baja Cuando tenés Baja La cordura Empiezas a escuchar Al loco Más cerca Te empieza a gritar Cosas al oído Y cosas Si te asusta más Ya pues pongan En el libro Que mía rara Era MF Nivel 5 Temperaturas Abajo 0 Huellas Tactilares Era un Banshee Ponga Banshee Banshee Y nos vamos Correcto Yo ya puse Ya Lo tengo como Banshee Ya Lo voy a cerrar Vaya Vaya Seguir Al toni Berta Estuvo buena Esta Estuvo buena Caice ¿Estás ahí? Si Recién terminamos Mano ¿Ya terminamos El código? Le hicimos Perfecta Buena Como ayer Empezamos Como 12 Terminamos Como ¿Cierto? Oh Última ley Ya el código 10 10 12 12 12 12 81 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 ¿Me escucho? ¿Me escucho? ¿Me escucho? Sí, te escucho ¿Está hablando del juego? Sí, está hablando del juego Sí, está hablando del juego Ya, listo Ya, listo Ya, pues aquí pones cosillas Ya, eh Voy a ver primero el contrato Ya, cabrón Una casa profesional ¿La vamos? ¿Casa profesional? Claro Para que el padre se ponga Para que el padre se ponga Para que el padre se ponga Con todo, sino para que Primo 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 Primo, estamos de Discord mientras Ponte Discord mientras Aquí en el lobby Discord Vale Bueno, hermano Hace rato que no estoy a Patix Sii, hace rato No me metías suicide ¡Hum! Sorry Déjame Déjame Bueno cabros Ayer Nos sionaron Estas repartidas bien a nosotros bueno hoy en la última termina no hay que darle no puede no puede conectarlo A ver, pasa para acá la palanca Son re lindos Ah, ya, ¿así se prende? ¿Y cómo se empareja? ¿Así se prende? ¿Cómo va la cosa? ¿Más X? Este de acá Ya estoy preparado ya A ver, buscó la pistola Se apagó ¿No se tiene que apagar? Tenéis que emparejarlo de nuevo Porque se emparejó acá Ya, ya, ¿estamos listos? Me estoy colocando lo que le falta Al poquito, ¿no? Una cámara de video falta Pero no sé si A ver, yo pongo una cámara Que yo puse todo lo que yo tenía Falta una cámara de foto Comprame una porción Ya, está todo ya Ya, preparado ¿Listo? Ya, muy abutada en Discord Lo mismo Con todo sino pa' qué Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasa con los cazafantasmas? No, no te escucho nada Ya, ya, ¿aló? ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Ponemos las cosas en la entrada o no? Que va a estar un poco lejos No sé Dale Alguien se dio las cámaras sentí por aquí Confirma, hay una cámara a batalla Ah, los culiados hicieron un truco O sea, más que un truco con un bug Se puede poner la cámara de acá Y graba la cochera ¿Cómo? Pones la cámara de acá Y te graba para adentro ¿Pero? Sí, pues igual que la foto ¿No te acuerdas que yo le dije la foto? Podéis sacarla a través de la pared O sea, a través de la puerta, mejor dicho No de la pared Inténtelo No sé No sé Oye, esa voz se enguerde, ¿qué es lo que es? Son... Esos son sensores infrarrojos Se... Departamos, vas a ver si ya hablamos Ah Vale, vale, vale El primo, agarré la linterna de abajo ¿Es cierto que esas son las potentes? Sí, agarré más abajo Sí, es que ahí estaríamos, en el camión no hay nada más Le ayudé a agarrar el termómetro ¿Qué llegó esa cuestión? A uno le falta colocársela en la compra No, no sé ¿Pudiste conectarlo? ¿Pudiste conectar el mando? Ah, ya Le falta un programa en la GoPro Le falta un programa se llama Lindia Williams ¿Lindia? Jejeje Lindia Chao ¿Pudiste que agarré? Como que la cague hermano ¿Qué pasó? ¿Entonces no te quedó? Me quedó arriba, mira No la puedo atacar Jejeje Oye, agua sucia, temperatura bajo 10 grados, incienso Espera, te quedas, te quedas Me quedas, me quedas ¿La prendiste sí? A ver si funciona ¿Dónde está prendiendo? No está grabando Sí, no está grabando Bueno, la rescataron ya ¿Está bien o no? ¿Se ve para dentro? Déjala, déjala, espera, para, 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 para Sí, se ve para dentro, ja ¿Cuál es? ¿Se ve para dentro? ¿Se ve para dentro? ¿Se ve para dentro? Sí, ok, no, no, no. ¿Que la voz se propone también? ¿Qué? ¿Pensais un buco? ¿Qué? ¿Cómo estamos, Patrón? ¿Qué? ¿Cómo estamos, Patrón? Vamos, vamos para adentro 13 grados en la parte de abajo ¿cuánto te marca? acá es te marca 7 ya, ahí en la coche ¿en el sótano? el sótano correcto 4 grados no, no, espérate espérate entregamos las cámaras primero si, los sensores de movimiento ahí se vendió a verde el... mira el... el... ¿por qué estamos pasando nosotros? ah, ya ¿qué más falta? ah, el... ahí está el MF ¿qué hace falta más cámaras abajo? hay dos cámaras adentro con eso yo creo que está bien coloco uno en el pasillo ¿no? ¿no? parece que hay bajo... un grado bajo cero aquí ¿no? el humito abajo revisa con el tromón si te sale humito es porque es bajo cero purifico con incienso aquí haciéndola limpia aquí haciéndola limpia aquí haciéndola limpia aquí haciéndola limpia hay 100 grados bajo cero hay que... hay que anotarlo en el grisito bajo cero ya tenemos bajo cero el Spirit Box ¿con quién hablaba? hola yo estoy acá eh... habla con las personas que están solas uuuh quédate aquí primo déjame solo aquí un rato se llama Linda Williams el que está aquí conmigo en el sótano que se vaya un momento para hablar con él ya va acá me voy Daniel solo fotografé el agua azul buena compadre fantasma ¿cómo está ahí? ya jajaja te imaginas que me dice buena ¿estás aquí? hola hola amigo uy creo que está aquí ¿estás aquí? danos una señal danos una señal ¿estás aquí? no, no, no habla, no habla no, no habla, no habla no, no habla no, no habla no, si le puedes hablar igual solo hay que esperar nomás hay que esperar ¿qué está el camión? yo ¿se cumplió alguna misión? se cumplió la temperatura bajo cero y el agua del incierto está bacán faltaría la de la agua sucia vamos a revisar el agua no, en la cocina el agua está bien no, en la cocina el agua está bien ¿en cuánto? en cero no, en la cocina el agua está bien avísame porque estoy poniendo puta, mira, se me cayó la sal avísame que estoy poniendo sal ya avísame que estoy poniendo sal ya no, 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 no estoy adentro ¿se afansabré el libro con la cámara? no creo, está muy lejos tenemos menos diez chiquillos, menos ocho Claudio, ¿se afansabré el libro con la cámara? en la primera cámara se medio un poco, pero hay mucha luz Ahí No, no se ve Y en la segunda En la segunda cámara del fondo Se ve un poco el libro Se ve si es que hay rayos Pero necesitas que se pueda acercar Un poquito más, ¿no? ¿Cómo estamos las gorduras? Bien 65% Primo, está aquí Aún está el otro MF Ven primo, busca aquí Está el 2 Sí, están 2 aquí Se ataca ahora, me va a matar Y me fumé al fondo MF al 2 No, ya no tengo MF Primo, si vienes, tenés que subir la escalera Y meterte a la derecha de una habitación Te metí ahí Ya, ¿por qué? Porque hay que esconderse Porque si no te mata No, pero Te digo cuando venga ¿Estás aquí? Sí, voy a hacer Estás aquí Está apagando la radio Estás aquí Está aquí Le escuché un paso Le escuché un paso Ve la actividad, Claudio Le sacaste fotos al Ouija ¿A la Ouija? ¿A la Ouija? No, oye, está guay Está en la puerta de la Ouija ¿Estás aquí? Oye Espérate, no le pregunto ¿Sabes por qué pasa con la Ouija? Que te baja la gordura La chucha Está muy bien ¿Qué dice? Subió a uno Recién la actividad Sí, porque está hablando con la Ouija Oye Escuché el paso Está muy rígida La Ouija Ojo Está en el sótano ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí Llegó a tener la actividad Oye ¿Quién tiene cámara de foto, güey? Yo, yo Pero no lo vi Está apagando la foto En la segunda cámara del fondo Estaba la llanta ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Podrías agacharte ¿Dónde estás? Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Sácale foto Lo saqué foto Lo saqué foto Lo saqué foto Hernán, tu gordura está baja No, no se ve el fantasma chiquillo ¿Estás aquí? ¿Qué viene de tomarte la pastilla Hernán? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Subió al 2? Me voy, me voy, me voy Escóndete, escóndete, escóndete Ahí viene Creo que subió al 5 Voy a poner el audio en la tele mejor Para que el cuchillo Lo vi, dice el otro Oh, oh Está al lado mío Me va a matar Sí, está aquí Me va a matar Ah, me va a matar Me va a matar Oh, te lo he terminado de atacar Oh, estaba al lado mío Estaba al lado mío La escuchaba Me iba a matar No sé por qué no me mató Creo que llegó a 5 Pero no estoy seguro Pero creo que llegó a 5 LMF Yo me la jugaría por 5 Estoy como un 80% seguro Que llegó a 5 Es que no la vi Pero fue muy rápido ¿Eh? Hablo por radio Bueno, escuché la radio de aquí O idea mía No sé Es que tenéis la cordura baja, primo Sárpate el viagra nomás Y ir ahí Bueno, escuché la radio No te lo juro Por eso, por la cordura Por eso, por la cordura Por eso, por la pluma ¿Viste? Dijo hello Nada, nada Si habló por radio Confirmamos ¿Qué, güey? Güey, no escucharon ¿Aló? No, hermano Tal vez se confundió, güey Sí, desde la cordura No, no, si Habló por la radio, güey ¿Lo escuché? ¿Lo escuché susurrar? ¿Dónde está la radio? Está abajo Está abajo, güey Sí, sí ¡Ahí puse! ¡Eh! Va, me equivoqué La puse Porque fue la misma Que tenía Espera ¿Están en el sotano? ¿Están en el sotano? ¿Están ahí? ¿Aló? ¿Quién está dentro de la casa? No sé si me escuchan Oye, ¿nos falta el agua sucia? No me escuchan los cabros ¿Cabros, me escuchan? Cabros, me escuchan ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Están ahí o no? ¿Están ahí o no? No, no me están escuchando No hay agua sucia No, no me escuchan los cabros Si pongo el audio aquí Tengo que sacarlo de acá No, no me escuchan los cabros ¿Cabros, no me escuchaban? ¿Aló? 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 A nivel 1 Actividad sin here ¿Qué bueno me escuchan los cabros? Ah, no me escuchan los cabros ¿Me escuchan? Aló ¿Aló? Aló ¿Aló? 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 Aló ¿Primos? ¿Me escuchan? Y no hay agua sucia No, no me escuchan No me están escuchando ¿Ahora no me están escuchando? Sí, sí se escuchan Pero ahora que estoy hablando ¿No me escuchan? Sí, sí se escucho ¿Ahora sí? ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora? ¿Ahora me escuchan? Estamos hablando con... ¿Ahora me escuchan? Habla con la B larga, primo O estáis con la B corta ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora me escuchan? No, no te lo escuchan Ahora, ahora me escuchan ¿Ahora me escuchan? Sí, se me huyó, Carlos No me escuchan Voy a hablar por el discurso ya Dale, dale, dale Te estaba diciendo hace rato Bueno, hablando No me acuerdo ¿Qué voy a estar diciendo? Aquí, mira ¿Pero escucha ahí? Sí, sí, sí Lo escucho a ustedes Oye, decía que... Que me quiere matar a mí ¿Por qué? Te agarra mal Sí, sí Se clava con alguien Y te mata Sí, sí La escuché muy cerca a mí O cuando estaba Yo estaba escondido Y la escuché al lado No me quiso matar Puede ser una pesadilla Yo creo que no... Yo creo que no... De hecho, la vende Pero, weón Pero si ya lo descubrimos ¿Quién es o no? ¿Qué nos falta? No, todavía no ¿Y qué pistas tenemos? ¿Qué pistas tenemos? Pues el más legal Legal es así El puro bajo cero Ah, el puro bajo cero ¿Verdad? Ah, y el EMF El EMF Pero, cabrón Tenemos el EMF Y el Spirit Box ¿Se habló? Si coloque el EMF Y el Spirit Box No te sale el botón ¿Verdad? Por eso Por eso Hay uno que no lo... Que es falso Como una... Ya, entonces ¿Sabéis qué? El Spirit Box Yo creo que es fijo Porque ese sí lo escuché El EMF No sé si Llego a 5 Pero el Spirit Box Yo lo escuché Como 2 o 3 veces ¿De acá de escañones o sí? ¿Quién es en la cordura? ¿Cómo se parece? ¿Qué es lo de la cordura? Es que Puede ser la cordura Pero yo no... A mí no me han dicho eso Que puede ser la cordura Sí, no sé Confirmémosla bien Nomás, viejo Porque tú Tienes que lo escuchó Ya Ya, ya Oye, pero Habla Estando solo Así que tiene que ir Alguien solo para allá Y yo A mí me va a matar Yo estoy fijo Que me va a matar Estoy claro Lo vean nomás Y lo espero aquí en el camión ¿Qué está ahí nomás? Lo tengo que verte Oye, escucho Aló Va a atacar, va a atacar Va a atacar Escóndanse, escóndanse Cuando se empiezan a apagar las luces Oye, va a atacar Cabrón, escóndanse Escóndanse Está con el motor prendido ¿Qué? Vean el EMF Si es que lo tienen En la mano alguien ¿Mato a alguien o no? Ya pasó, 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 pasó ¿No hay vitordes? No, no voy a ver el au No veo nada ¿Quién está en el camión? ¿Tú, primo? Yo y yo Ah, ya, ya Ya, ya ¿Están bien, cabrón? ¿Están bien, cabrón, adentro? Sí Cortó la luz ahora, viva Primo, tenéis que ver la cámara Que está en Abajo nomás Ahí van a salir los orbes Oye Parece que apagó las cámaras de abajo Ah, no, ahí está Ahí está, ahí está prendida Ahí está No bajen, no bajen No, no se ve el orbe Cabrón Va a atacar, va a atacar Escóndense, cabrón Primo, aprovecha de ver el orbe Porque, o sea, ahí miremos ahí Porque cuando sale el fantasma Hay más oportunidad de ver el orbe Está en la escalera, cabrón Está en la escalera De aquí estoy viendo el sensor Está en la escalera En el sótano Ahora no sé dónde está Ah, está afuera Está en el primer piso Está por el comedor Por el living, mejor dicho Por el living Por el pasillo ese grande Por el pasillo principal Sigue ahí Creo que paró Creo que paró Paró, paró Buena, buena, buena Cabrón Vénganse para acá Nomás un rato Primo, ponle la otra cámara La de abajo A ver si vemos ahora orbe Que la vieja se fue Pero ahí hay dos cámaras Mira, me ha prendido las luces Ah, no, es un rayo No, no, es la lluvia Oh, no, en la vidilla Eso le ataco dos veces tan rápido Ya, voy con el EMF Claro Puta, no sé Ah, bueno Es que puede ser EMF Puede ser Spirit Box Pero oye A mí el EMF Me sonó abajo, abajo Ahí es la weá Es que es que bajan Esa es la weá Pero Pero está bélico Pero está bélico El bicho Va a matar Alguien ahí Primo, estáis solo ¿Dónde fuiste, weálico? ¿Dónde fuiste, weálico? ¿Dónde estáis? ¿Qué nada, eh? No estoy acá afuera de la casa Ah, yo pensé que te habías metido Sí, me había metido, weálico Estoy llegando Ya, yo te apaño, weálico Pero espera, a ver Alguien está buscando huellas ¿Dónde está el agua de las huellas? Toma, toma, toma Está esticando con esto en la mano Esto es en la weálico ¿Quieren que hablemos con el weálico? Oye, no vi ninguna Oye, no vi ninguna Oye, no vi ninguna Porque se volvió Por favor, se la va a matar Tiene que bajar, Primo, ahí abajo, nomás En el sótano Siempre nos va a matar, sí Viene, 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 viene Primo, cándete, cándete Ven, aquí Aquí, a la derecha, ven Tengo el MF-5 Primo, no hables tú porque yo hablo por el disco, ¿a ti te escucha? Nada, me va a matar Terminó, 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 terminó Uy, la escuché acá al lado, ¿verdad? Primo, llegaste a 5, ¿cierto? No, no, no he subido nada al MF ¿Pero cómo dijiste a 5? ¿Tú dijiste que había subido a 5? No, 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 no he dicho eso Ah, te escuché eso, güeya Estoy abajo, estoy abajo Toma, toma, habla, habla ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Estás aquí? Se nivel 2 Bueno, chistos madre, está acá, güey Oye, escuchaba una voz, güey ¿Dónde escuchaste tu voz? En el... en el... Piso la sal Viene, 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 conoce, conoce Habálo Aquí No, 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 no Pasó, está en 0 Ya Está súper bélico, güey Nada más hay que ir a un poco, güey, volves Espérate Cabrón, vamos para afuera, vamos para afuera Porque espera, que está muy agresivo Sí, salganos Oye, que asustaron a la alma Oh, está atacando, está atacando, güey ¿Qué se queda adentro? Salida, salida ¿Qué se queda adentro, güey? Primo, saliste Sí, primo, pero no me dejas abrir la puerta por cargón No, no, si te cagó, cagó, tiene que esconderse Sale, no te pongues la puerta que te pueda matar ahí Primo, ¿tenéis cámara? No, no tengo cámara Está en el sótano Escucho 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 el EMF, güey No, yo tengo el EMF acá al lado Espera, hay otro No sé, güey, si tengo un pito en la cabeza, güey, pero yo escucho el EMF, güey Me caje entero, me cerró la puerta en la cara, güey Ya cabrón, ¿qué hacemos? Está origino, nos va a matar Sí, porque no hay urbes, no hay huellas, no hay agua sucia Creo que el Speedy Box, güey, no está Ya caíse, no podéis bajar más agua, estáis a cero, güey Sí, cabrón, el Speedy Box, estoy seguro que es Speedy Box Pero la segunda prueba, no sé qué El EMF yo lo prendí cuando no estaba siguiendo la loca y no había nada, güey No, no, sí, el EMF llegó a cuatro, no más El libro El libro yo lo miré y no había nada escrito, güey ¿Puede ser Espectro, Pesadilla, Demonio? Yo creo que es Pesadilla, güey No sé, la verdad no sé No tengo idea de qué puede ser Espectro igual puede ser, güey Espectro igual puede ser, güey Es que lees lo que... Las características que tienen los fantasmas, güey Oh, tenemos una foto del fantasma, eh Ni se ve la güey, pero está ahí Mira, chiquillos, lo que dice acá, mira Sale que los demonios atacan de manera más frecuente que el otro fantasma Y esta güey ataca cada rato, güey Sí, sí Pero para demonios no llevamos la escritura Claro, dice espíritu y escritura dice ¿El libro no se alcanza a ver? No, hermano El libro está ahí, se ve, pero no se ve si es que escribió, güey No, hay que ir a ver el libro y hay una emisión suicida, güey El único que no puede ser es el parque, es el que tiene la porcuna masa ¿Y muera una vida, no? No No Mira, yo voy, no basta Solamente, primo Pesadilla no puede ser porque no vemos orbes, po No, si orbes no hay, yo... Eh, botó una güey Está ahí, está ahí, primo Primo, vamos, yo chiquillo te acompaño Ya, dame Es que estoy leyendo, ¿cuál es la otra que me hiciste? Pesadilla Pesadilla o... ¿Espectro? Si, espectro Demonio, pesadilla o espectro Espectro igual puede ser No, porque no tenemos huellas, no tenemos huellas destilares No tenemos ni una huella, pues, primo No, pues Pero tenemos el espiribopo, eh Si ¿No tenemos a Lutu, oye? Nosotros... Nosotros tenemos a Lutu, ¿no? Está ahí en cero Ya, cabrón, va a dar la corta, no sé, ni siquiera un minuto de eso, pero nada Ya vimos cosas de bajar, ver el libro y nos vamos a la sucia, ¿ya? Ya, y el libro es que lo doy... Espera, espera, espera ¿Quién tiene cámara? Pásamela por si veo el agua sucia No hay dos fotos aquí 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 Ya, salí, salí, salí Cuando va a cero... El agua sucia, si hay agua sucia. ¿Dónde voy a revisar el agua sucia? ¿En la cocina? Mira primo, hay una allá al fondo, a la izquierda. Y otra, y otra, y una aquí, a este ladito. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Vamos, 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 para afuera, vamos, para afuera. Apagó las luces, apagó las luces. ¿Estás llegando? ¿Nada? No, nada. ¿Fue de la web? En el baño de allá recién di el agua, no tenía agua. Bajo a 1, bajo a 0. ¿No tenía agua? ¿Si tenía agua o...? No, no tenía. Ahí recién di, me aprendí las luces. Si, está aprendiendo y apagando las luces, bueno. No sé, ¿quién nace esto? Creo que no hay demonio, güey. Subió hasta ahí, subió hasta ahí. No, hasta ahí, si se lo expulean. Subió a 8, subió a 8, cuidado, subió a 8, salió a 8. 10, 10, 10, 10. ¿10? 10, 10, 10, 10. Yo gasté toda la foto ya No, cabrón, hagamos una Vamos, achuntemos nomás entre los tres Ahí, listo Porque si entramos nos va a matar Así que para aquí Ya, mira, espectro De pesadilla y demonio puede ser Yo demonio no creo, no había escritura Y no sé Pero pesadilla Yo estoy entre pesadilla y espectro, güey Creo que espectro, me lo voy a tirar por el espectro yo A ver, para espectro, ¿qué necesitamos? ¿Huellas? Ya, puede ser, puede ser No, no Puede ser espectro, primo, porque las huellas de repente No aparecen, güey Cuesta más que las usas contra el lar Puede ser espectro Pero Orbe no hay Si no sale en Orbe, ¿por qué no hay? En fin, tendrían que salir Algunos hubiesen salido Están aquí hace rato mirando en la cámara Aparte la tenemos puesta justo en la habitación del fantasma Ahí es que parece que falta colocar una velita Para que se vea un poquito más sencillo, güey Yo voy por el espectro Yo voy por el de la huella El espectro Ya, cerrar la hueca Alamos otra nomás Si, si, terminemos esta nomás Y empezamos por otra Ya llevo ese espectro, claro ¿Posiciono algo? Para cerrar Si, está de lado Si, está de lado Si, está de lado cuando tengáis la duda siempre pon la huella de la huella porque la huella cuesta más que la cresta en contra de la vez se juegan y están ahí pero es que no las ve como voy al baño estoy jugando las mojas por lo que yo no se llenaba Tengo la misma casa y la escuela profesional 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 Tengo la escuela profesional Tengo la misma casa y la escuela profesional Tengo la misma casa y la escuela profesional Tengo 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 la escuela profesional Hay una salita y hacemos otra sala no? Tienes que buscarla tu Yo busco ya, espera Ahí me da el motivo, osea Me salio la granja profesional Me salio la casa Creo que es la misma casa ¿Quieres venir a la misma casa o cambiamos? Yo creo que cambiemos La granja por último Tengo el asilo y el colegio Asilo lo van a hacer pueblos Asilo intermedio Que es muy grande ¿Que cosa vas a hacer? El colegio El colegio es muy brígido No, la casa de campo esta buena Pero es profesional Ya el código 27 46 Espera, voy 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 que estaba Cuando me lo desierto Ya como? 27 Ya 4 6 6 6 3 Ok Ok 3 3 5 4 5 4 5 5 6 6 6 7 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 esa? o buscamos otra? me salió de la granja no mateo, claro me salió de colegio un profesional esa barra es muy grande pero si tienen trípode, si tienen trípode cabrón, la hacen bacana hermano, porque van colocando el primero y segundo piso por la jugada del vidrio, la otra vez vi como jugar en esa no se, tengo una casa de dos pisos profesional y tengo el colegio profesional también tengo el asilo, pero es que el asilo culiao es estero grande el asilo no lo he jugado nunca hermano, pero no, tiramos la casa por empezar ya en la casa, vamos la casa no es profesional, no es cabrón, de dos pisos esta es la otra casa, no es la misma que estamos profesional dale ya el código 89 71 27 al modo me está cargando, ay entre, espérate ¿te entró? ¿a ti? ¿cuál es el código perro? 8 9 7 1 2 7 2 2 7 si sí ala lala ala lala se escucha, se escucha, se escucha ¿qué pasa? por colegio no, pues hicimos la casa de 2 pisos ya caro, yo pongo las cosas ya, usted ahí tranquilo A los choro A los gaza fantasma No, hay que saber lo que pasa Es que hay que jugar profesional El profesional da un montón de experiencia Ah, me faltan comprar los tripos y las cámaras No las tiene ellas Sí, pero faltan más ¿Qué más falta? Sensor de sonido No, eso no Sensor luz infrarroja hay uno Sensor de sonido hay uno D4 Sensor de movimiento 2 D4 El sensor de movimiento va a comprar dos más 5, de 5 Cámara dividido 5, de 6 Me echaron 1, de 2 Están casi bien ahí La de esa pura guard no me voy a comprar Eso veo y la cámara de video Ya con eso nomás Es que el sensor de sonido y el otro bueno No lo veo muy bien No lo veo muy bien 50 Me le muteo Que lo tomen los dos, estoy feliz Pero al final van a hacer abuelo urbanamente . . . . . . Sobre Pic어내 . . . . . Las mejas cagaditas ¡HERMANAS! Aló, 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 aló Buenabuena Buenaaaas Aquí en esta casa no... No hay para que bajar las cosas aquí Que AGO C importa Aló 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 Apenda suena, bueno Deja este texto Jajaja Oh gaaaas ¿te escuchan? si te escucho y tu a mi? me oye si yo si a ti si bueno al menos no te escuchan Patrick jota apareces jose me escuchai? jose me escuchai? ah si ah si hermano ya cabro EMF necesitamos sensor de movimiento foto al fantasma charles brown habla con todos charlie brown ese es de la tele charlie brown charlie brown con el gloopy jaja si si la camara la camara la camara que voy arriba la camara la camara la camara la camara la camara yo voy a entrar con termómetro no cabro si no hay para que bajar las cosas cabro no hay para que bajar las cosas si esta al lado la wea la camara mira para que el sensor de movimiento foto al fantasma y no me acuerdo el otro pruebas pruebas con un sensor de movimiento detectados con un sensor de movimiento y fotografiar al fantasma mf y el embaradito habla con todos Ya vamos para dentro, ¿como estamos? Bien. ¿Quién lleva FMF y AJ conmigo? Ok. Ya yo voy a ir al segundo piso con termómetro. Ya anda al segundo piso. ¿Cuáles son las luces? 12 grados. ¿Quién botó algo? Escuché que algo se cayó, güey. Voy abajo al segundo piso. 13 grados, ¿cuánto es lo más bajo que he visto? 15, 14 máximo. Yo encontré 12, 13 y 12. Ya hay la luz. Acá me da 13, 14 más. Mucho de tu madre. Escuché algo medio raro, güey. ¿En el segundo piso? Encontré la Ouija en el segundo piso para que le saquen fotos. En el primer piso lo mínimo que me da 13. Acá arriba me encontró 12. Vale. Cabrón, que vengan con la cámara y le saquen la foto a la Ouija. ¿Ya llevo cámara en falta? Espera, espera, espera. No te vay. Vamos, llevemos la Ouija para abajo ya. Vamos a preguntarle dónde está. ¿Están los 3 arriba? No, yo estoy abajo, en el primero. ¿De acuerdo? Por acá me da lo mínimo 13, 14. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No quería responder. ¿Dónde estás? No quería responder, bueno. Ahí sí, que le pregunte a otro, porque a veces no... le gusta hablar con otro. ¿Dónde estás? ¿Has matado a alguien? ¿Y? ¿Dónde estás? Ojo ¿Dónde estás? Charles Brown ¿Dónde estás? ¿Has matado a alguien? Yo creo que está en el segundo piso, cabrón No, le llevo la radio, güey Para que la convienta con él 14 grados ¿Dónde está acá? ¿Has matado a alguien? Sí ¿Cuánto había en el sótano? 15 grados Oh ya, descartado el sótano entonces No, aquí no marca nada, cabrón Subo ¿Cortó la luz? Acá han de apagar la luz, sí ¿Dónde está la luz? Ah, en el sótano, ya Ya la prendí, la prendí, la prendí Ya que ahora dice la actividad, así que tranqui Ah, no, subió Subió a 3 No, arriba no, güey Claro, actividad número 6 Está en 10, 10 Ya lo entran ¿Quién está arriba? Adentro, sale, ven, sale, sale, sale Está en 7, está en 7 Ah, ya bajó yo ¿Quién llega, cámara? Se mantiene en 7 por si activo yo, yo, yo Hay que poner más detectores de movimiento y esa mierda Está bajando, está bajando Más sale Ya no hay más De sonido y esa hueá infrarroja también sirven El detector llegó a 5 El MF No, 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 no No tenemos ninguna pista Porque se marcó como objetivo Ah, no, no, pero Pero no te dice nivel 5 Solamente te dice que busca pista con eso Hola, hola, hay alguien aquí Sí, 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 apágalas Eh, escuché un picaporte Oye Escuché un picaporte ¿Dónde, dónde? Acá, acá, acá Encontré la sala, encontré la sala La del bebé, la del bebé Es menos 8 Menos 10 grados ¿Dónde, arriba? Sí, sí, sí Sí, menos 10 grados confirmamos Sí Hay que poner la cámara Llevo cámara, llevo Llevo cámara, número Llevo crucifijo Llevo crucifijo ¿Hay alguien aquí? Y llevo spirit box Hola, adentro, seguí, acá Hola Espera, espera Carro, separemos un poquito A ver, déjame agarrar a ese Tengo la cámara lista, por chavés Se buvió la cámara, no la puedo agarrar Ya se clasificó como el que dejemos la línea al pasillo Cabro, cierre la puerta, así que, así de hueón, deja huellas Cabro, alumno, me voy a poner en la cámara Dale, güey ¿Quién tomó la cámara? Dale, ponle el trigo derecho, lo tengo yo Pero está al revés el pibode por ese trípode Está acá abajo la guija Uy, había llegado, 10 la guía Oye, háganse, ¿puedes llevar un libro? Necesitamos sensor de movimiento Oye, ¿dónde pusieron los sensores de movimiento? Hay uno en el living Hay que poner uno en la habitación, adentro Yo voy a llevar el libro Está en 6 Sí, sí, ya está, ya está ese Alguien me abrió la puerta, concho, no me estoy solo, más encima Tranqui, tranqui, está en 3, está en 3 Está en 3, tranquilo Uy, hermano, que es brígido ¿Se siente la presión? Sí, sí, está subiendo, subió a 9 Ya salgan de la casa, chiquito, por si acaso Subió a 10 Está en 10 Dije la guija arriba, cabrón A lo mejor la guija la puso nervioso Está en 10, güey Capaz que se vea ahí Cabrón, que uno ande con cámara siempre Por si se ve, sacarle la foto Yo ando con una cámara ¿Entonces tenemos grado bajo cero nada más? Grado bajo cero ¿De prueba? Hay que llevar el libro Mira el sensor Mira el sensor de sonido Llegó a 0, casi 0,2 ¿Quién agarra el libro? Vamos a dejar el libro arriba Vamos a dejar el libro arriba Ahí la pague, ahí la pague Hola 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 ¿Hay huellas? Hay huellas, hay huellas, hay huellas Hay huellas, hay huellas ¿Alum? ¿Ven el que tenga la luz en el tableta? Venga Aquí en la puerta del cabrón, chico Ahí están Sácale foto Hermano, lo escuché detrás mío Cierra, cierra Cierra, cierra para que vean Ahí Alumbren con la otra linterna No sé quién está lumbrando con esa Sácala, saca la foto No más Ya vámonos, bajen, bajen cabrón, váyanse, váyanse Ya tenemos dos pistas Estuvo buena, estuvo buena Está entre dos Espectro y Banche Oye, ¿cuántas cámaras han dejado adentro? Ya vengo ¿En la habitación del bebé? ¿Cuántas? ¿Cuántas cámaras? Hay una sola Trata de poner otra más A ver, espera Tenemos huella y tenemos bajo cero Espectro o Banche Ya Necesitamos EMF Claro, solamente necesitamos EMF nivel 5 O Spirit Box Libro y Orbe no van a ver Así que Solamente una de esas dos Hay que tratar de hablar con el loco Que dice que habla con todos Y el EMF no más Una de esas dos Pero es Claudio ¿Estás ahí Claudio? Hay que ir Hay que ir para arriba Y solamente necesitamos dos pistas Una EMF Nivel 5 O el Spirit Box Una de esas dos no más El libro y la otra mierda No El sensor de movimiento Falto ponerlo en la habitación Ya se hubiese completado Hay uno en el living Cuando uno entra Ahí hay uno Yo llevo uno Si es visible Hay que agarrarlo Y llevarlo para allá Yo llevo uno ¿Cuál es Claudio? Para agarrarlo ¿Cómo? El sensor de movimiento ¿Cuál es? Ah, este que está aquí ¿Me escucháis? En el living cuando uno entra ¿Hay uno? Si, la agarré Sí, 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 primo ¿Me escuchas? Sí, se escucha Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Cuántas cámaras pusieron en esa habitación? Ah, la cámara Esa voy a buscar Espera Habla, habla, habla Voy a buscar una cámara Buena Un mangate en fotos Le sacamos la foto con el patra ¿A faltar más? Sí, a la foto le sacamos Buena Buena, así con todo Uy, completamos todo Ya completamos los objetivos Faltan los principales Necesitamos el Spirit Box O EMF Claro Hay que hablarle Hay que hablarle por el Spirit Box Yo le hablé y apareció Juan para matarnos Dice que se comunica con todos Tenéis que estar con alguien más en la habitación Por lo menos con uno más Vamos, aquí estamos tres Vamos, yo te voy a apagar Ya vayan ustedes Yo me quedo aquí Yo no voy a perder nada ahora Así que yo me sacrifico Sí, sí Yo me quedo aquí Porque yo compré todo Por eso yo me quedo aquí en el camión Ya, bacán Vamos para acá Vamos, cabro Vamos, cabro Ustedes pueden Oye, tienen una Que alguien tiene una cámara Igual por si acaso No sé Ok, agua sucia es Flat extra Cabro, está en el Ah, no, son ustedes Hola, hola ¿Hay alguien aquí? Respóndeme, por favor Muy buen educado Claudio Estoy hecho pico, pero igual no Claudio Digo la Ya voy Ya voy, ya voy MF, detrás, un MF Claro, yo le aviso si hay actividad Así que tranqui Está en cero Está totalmente en cero Hola, ¿hay alguien aquí? ¿Cómo se llama eso? Se llama Charles Brown Hey, Charlie Brown Di hola Sigue en cero Subió 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 a dos Subió Subió a cuatro Bajó A dos Subió A seis Eh, Charles Charles Con E Ahí subió a siete Subió a diez Subió a diez Diez, cabro Diez Subió a diez, cabro Escóndanse Bueno, si está cerrado No pueden salir por aquí Escóndanse en una habitación Ahí no Los va a matar ¿Qué están haciendo? Escóndanse en una habitación, primo Guarden silencio Si no, los va a matar Sigue el sonido Está atacando, está atacando ¿Quién quiere abrir la puerta, güey? Me acabo de esconder Güey, ¿quién está abriendo la puerta aquí? ¿Quién está abriendo la puerta? Güey, yo Estaba arrancando Pero es que, primo, la puerta se cierra con llave No podís salir cuando está atacando el hueón, pues Te mata ¿A quién mató? Estoy vivo, güey Ah, mató a Claudio entonces, ¿no? No, yo estoy vivo Es Claudio, es Claudio Claudio, Claudio Se cerró, se cerró Se cerró, se cerró Escóndate, escóndate, escóndate Mató a Claudio, parece, güey Sí, escóndase, escóndase Lo escucho, fuera de mi puerta Ahí, bajó, bajó, bajó ¿Están todos vivos? Sí, yo sí Se pidió a Claudio, viste, yo sabía, güey Sale, sale de ahí, bájate Sale de la casa Sácale foto, sácale foto No me quedan más ¿Dónde está? ¿Dónde está Hueso? En la habitación al final, arriba ¿Arriba? Ah, no, yo no voy a ir ahí, güey Que me van a matar Ah, la foto para... Toma, primo, primo, toma, toma Agarra la cámara, primo, toma Toma, José, agarra esta cámara Oh, viene, 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 viene Escóndase, escóndase en una habitación Está la escalera, cabrón Bajó al primer piso, bajó al primer piso Está siguiendo a alguien, no sé a quién No, no hablen, no hablen Cabrón, no hablen Porque sigue el sonido Ahí está escondido, mira Está escondido ahí ¿Quién está escondido? Estar escondido en la habitación del fantasma, güey Ya paró, paró, paró Oye, ¿quién está escondido en la habitación del fantasma, güey? Ah, soy tú, Claudio, que estoy muerto Sí, güey La foto la tenés del hueso, ¿no? No, perrito Como te digo, la agarré y me lo traje No, la cagaste Hay que sacarle foto primero antes de guardarlo Sí, por eso, porque como me dijeron que no iban a subir Por eso lo agarré Pues sí, dije, yo voy a sacar foto a uno Pero cuando ya la había agarrado, ya por mal Ya, ya, si no importa, no importa, da igual Eh... ¿Nos faltó una pista? ¿Nos falta todavía una pista, cierto? ¡Hola, güey! Oye, pero, Claudio ¿Te quedaste en la habitación del fantasma? ¿Cuándo te hizo mierda, ahí, güey? Es en el chat, güey Jajajaja Jajajaja Vale, Claudio lo agarraron en la puerta del comienzo, ¿o no? Ahí, mira, aquí, mira, mira Aquí está, mira Aquí se... Mira cómo quedó Jajajaja Lo vi ahí Jajajaja Hubo mucha falta de Claudio que iba ahí Yo pensé que estaba, yo pensé que estaba vivo Yo pensé que estaba escondido atrás de la puerta, güey Estaba muerto, güey Jajajaja Está entero tieso, güey Jajajaja 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 Hola, hola, güey Dale, ¿qué nos faltaría acá ahora? Murió de pies, pues, güey No está, ni siquiera costó Eh, a ver Yo había dicho que el MF y el Speedy Box Una de esas dos Una de esas dos es El Speedy Box marcó hasta el 3, hermano Hasta el 4 El MF Es el MF, güey El Speedy Box hay que hablarle Eso mismo, eso mismo Ya, pero no habla con una persona sola Tiene que estar más de uno Tendrían que estar los dos Tendrían que estar los dos En la... Es que no tienen para qué estar en la habitación Pueden estar en cualquier... Ahí en el pasillo En el segundo piso Se esconden en cualquier pieza Tómense ahí La pastilla Esa pastilla no me la va a tomar yo Porque yo no voy a entrar Espera, ¿quién está para la cagada? O el padre está para la... Ah, el J tiene cero Ah, te los doy iguales Ya, cualquiera que se la tome la pastilla, cabrón Ya, cabrón Vaya nueva Con la fe y esperanza Tienen que llamar con el Speedy Box Y se esconden al tío Subí a 10, subí a 10 Subí a 10, subí a 10 No entren ¿Quién entró? ¿Entró el J? Pobotado Está bajando por la escalera Está en el primer piso Está en el primer piso J Escóndete nomás Aquí escucho los pasos Del fantasma Está atacando Se puso llorento el fantasma Bueno, no alcancé ni a entrar Entró José Le gustó cuando saltaba el tiro Ahí está el clave escondido Mira Sí, yo no Yo pensé que estaba escondido Y estaba muerto Sobreviviste al ataque Buena Ahora sí Es que entraste solo Tienen que entrar los dos a la vez Sí, pues bueno Me voy a entrar Si me he cerrado la puerta En la cara Vígido, hermano Espera Yo les voy a decir Dónde está el fantasma ¿Agua sucia? Agua sucia No necesitamos agua sucia Parece en esta Pero no sé Es más platina Claro, está en la habitación Del bebé Está en la habitación Del bebé fantasma Está ahí Está ahí Y en esa habitación está Entra los dos Entre los dos Patry Entra también Entra los dos Si no, no cuenta Ya, háblale No le digáis el nombre Bueno, no le digáis el nombre Solamente dale una señal Cualquier cosa así Hola Hola El EMF ¿Quién tiene el EMF en la mano? No, yo no lo tengo Hola, quiero ser tu amigo Tiene que haber uno botado ahí, primo Trata de agarrarlo Hola, ¿me escuchas? Necesitamos el EMF O el Espíritu Una de esas dos Tranqui Subió a diez Subió a diez Subió a diez Escóndase Escóndase Está en el segundo piso Va a bajar Está en la sexta La habitación todavía Escóndase Escóndase No más tranqui Tiene tiempo Está bajando Bajó 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 la escalera Yo lo estoy siguiendo ¿Estás siguiendo a Fantasma? Sí, estoy atrasito No, yo lo caché Yo lo caché Por el detector de sonido No más Sabe que va a ser la puerta ¿Cierto? Oye, ¿dónde se movió? En el Creo que ¿Ya se fue? Ya se fue Se fue Se fue Se fue al Segundo piso Ya Dale Falta el marcador Pero Puta, cabros Que tienes que Sí, esa hueá También Cabros, que tiene que estar Uno con el Spirit Box Y el otro con el EMF Esa es la hueá Pero no sé Vengo a buscar el EMF ¿Dónde está? No, si tiene que estar arriba Primo Tiene que estar arriba O es Claudio ¿Tú lo tenías ahí? Acá está, acá está, primo Mira, acá está, acá está Primo, aquí está Ven ¿Dónde, dónde? Ahí Ahí Ya, te marcó cuatro Marcó cuatro Dice Claudio Espérate, espérate Que se está moviendo Espérate, te digo dónde está No, si tiene que estar En la habitación del bebé Si está ahí Eso, eso Sí, ahí está Sigue ahí Sigue ahí Está en el pasillo ahora En el pasillo En la habitación del bebé Pero afuera Así que si lo Espera, es que si lo llaman En ese mismo lugar Lo más probable es que los mate Cabros Claro, si lo llaman De ahí Los va a matar Llámenlo un poquito más lejos Un poquito lejos La prueba ya está muerto No más no le han avisado Cabros, está en dos La actividad Tranqui La tercera prueba ¿Aún nada? No, la prueba ya está Toda completada Cabros El libro El fantasma está En el pasillo Y está en nivel 4 No, si libro No hay libro Está en nivel 4 Está en nivel 4 Cabros Tranqui Nivel 2 10, 10, 10 10 10 Escóndase, escóndase Escóndase No hablen Acuérdense Está en la habitación De al lado Cabros Ahí salió recién Salió Está afuera Debe estar afuera De donde están ustedes Quien se calló O no Bajo 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 ¿Cuál pasillo? Sí, está en la escalera Cabros Están bien ahí Están tranquilos Está en el primer piso Parece Sí, está en el primero ¿Tú lo estáis viendo? Sí Ahora fue al living Está en el living Ya no, ahí no va Tranquilo no va Va a subir Está subiendo Sí, está subiendo Está subiendo Está subiendo Está subiendo la escalera Está en la escalera Seguramente se va a calmar ahora Se fue Se fue Ya va Termino, terminó Termino ¿Y cómo no te veo A vos Puta negro ¿Qué pasó? ¿Mató a alguien? No, es que No había el joda Bueno, es que igual El joda es negro Así que va a estar bien En la noche Claro No sé Si que La jugamos por uno No más Está difícil Oye ¿Y el espíritu no habló? No, no habla Yo creo que MF Bueno Está en nivel 6 cabrón Puede atacar No sé Sí cabrón Váyanse Yo creo que Es MF El espíritu Habla Habla rápido No sé Mola tanto en hablar Está en nivel 8 Está subiendo Pongan MF Nomás Y nos vamos Oye Mira la foto Del fantasma ¿No hay pillador En la pieza? ¿Qué es la foto Del fantasma La que le sacaron? Está buena Como que Tiene un palo Una hacha Que mierda Venía Sí Es un viejo Con un palo Ah es un palo Un bate Ah es un bate Sí Un bate Sí Es como Negan De Walking De Walking Pero aquí Le sacaban foto A la sombra Claro Cadáver Ah y contó La foto tuya Claudio Bueno Ya Ya tenía puesto Yo Ah no el espíritu No Es MF Llegó a 4 el MF ¿Cierto? Sí Lo máximo a 4 Así que Por deducción Debe ser MF Es que el espíritu Habla luego El loco Yo sé No sé Si no Si no Si no Se le huele a nada Ya claro Banshee Yo puse ¿Y si no era la raza Que dijo Le dan menos plata? Claro Dan menos plata Pero igual dan Cacha Está estero Agresivo Mira subió a 10 Solo Mira no hay nadie En la casa Ahí bajo Ya Jota Pone Ahí Vamos a cerrar Patrick ¿Quiere nuevo? Estoy listo yo Y Jota Jota pone Banshee No sé Estoy listo igual Ese compa Ya está muerto Banshee Bien Cabro Bien 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 No me unto Seguro si No el profesional No te devuelve Ah ya 225 255 512 225 Bueno Seguro que no queda Si Aguante uno Te devuelve la plata Bueno cabro Bien Le hicimos de oro Mira pues bueno El Patrick subió a nivel 10 Pues bueno Y el J12 Si bueno Grigido Yo les dije Bueno Si un profesional Se sube rápido Bueno A puro profesional Intermedio Grigido Grigido Tu buena Vamos por oro Vamos por oro Tengo la granja Pro No estoy de líder yo Claudio Tú ahí tenes que buscar Creo La granja Nivel Pro Granja Nivel Pro No tengo más No ¿Sería la escuela El asilo? ¿A quién va a poner las cosas ahora? Yo creo para entrar yo ahora A J le toca Pero a J no tiene plata No Juan Ya yo lo pongo Si te falta Si te falta nada Yo me decí No Yo pongo Yo pongo Igual tengo 444 nomás de plata No es tanto O sea por lo menos Compré Tengo las cosas invertidas ¿Cuántas? ¿Cuántas? Una Ya ¿Vipo de? Eh No Están 5x5 ¿Ahí puse el termómetro? Oye ¿Puedo comprarme el termómetro? Parece que tenía Siempre se está olvidando el termómetro No ahí lo puse ya Son baratos Ahí puse el sensor Ahí lo tengo Por ché De sonido Me puse A las cámaras Ahí están ¿Y el crucifijo? Ahí está Ahí está ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí hermano Una buena Para probar el audio de juego ¿Escuchan a mí? A ver Di algo Habla Habla Aló 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 Se baja Bueno te excusa Te excusa Bueno Ah Y el padre Él Perón El padre Perón appear Nada o se fue El Perón La fría Le gusta la granja en pro ¿Le da una nota ya que esta no esta? ¿O es No Dale nota Si ten Si tienen Esto Tiene que escucharnos Y bueno A ver Si a quien está viendo Un usuario No sé quién es ¿Está llevada de directo ya? Sí ¡Halo! Buenas Ya, aquí tenemos que llevar las cosas Aquí llevamos las cosas a la entrada ya Ya que estamos un poquito lejos ¿Me escuchan o no? Si, si, si ¿Qué pasa? No ¿Puedo ver? ¿Esto es una pregunta? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Bueno, ya Voy con el espíritu Dale Voy con el espíritu Voy con el espíritu Voy con el espíritu Voy con el espíritu No, yo no voy a hablar con ella antes de vos Pero si se muestra, hay que intentar hacerlo Y el termómetro y el EMF Yo voy con el termómetro Ya, la cámara de fotos está bien y el espíritu que lleve el EMF Ya, yo lo he llevado Dale Estamos listos Vamos, vamos para dentro Buenas Hola vecina Hola vecina Claro, también hay una cuestión que es un muñeco vudú Hay que sacarle foto igual También da platita Llego ahí con la cámara Hola amiga Solo pasaremos un momento por aquí por tu casa y nos vamos ¿No? Mano, va a salir Ya, con fuego, tomate, quecho Ya, pues ¿Más o sí? No hay No hay ¿Cuáles son los grados más bajos que viste? Tres Ah, ya, qué guay Encontré un peluche, guay Primo, el muñeco voodoo es chiquitito, bien chiquitito Ya, ota Aquí lo pille, parece Necesito una foto Hay que sacarle una foto Y parece que no sé si se puede guardar Sí, me voy Sígueme, sígueme ¿Quién está en el segundo piso? El José ¿Estás con el termómetro ahí? Sí, hermano, ¿te ves? Vale, vale, vale ¿Está lista la foto? ¿Bueno, jugó un par de patras? Sí, bueno, estaba chiquitito la guay No, no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo perdimos, lo perdimos ¿Qué ha pasado el fantasma? ¡Cabro chico, weán! Es ahí, ¿viste? Es ahí, acá yo había escuchado cosas ¿Dónde lo viste? No, bastardo, culiao, weán Acá, en la luz En este pasillo lo vi 12 grados 12 grados aquí, en este pasillo Yo estuve aquí, weán Sí, 12 grados acá ¿Te sacaste una foto? Sí, sí, ya le saqué foto ¿Pero con todo, con todo? ¿Cuándo se conoce? 4, lo veo ¿Para atrás del host, te parece? ¡Conchito madre, casi me mata! ¿Me va a matar a mí? ¿Por qué va dentro de esto? ¿Dónde te mueres? ¿Dónde está al lado? ¿Dónde está el amigo? O sea, yo lo salía a buscar al fantasma, weán Está ahí, weán Ya pasó Acá estoy, weán Creo que vino por mí, weán Sí, te sirvió a ti Si yo subiera a salir Perseguiendo al mono también Está en un cabrón chico, weán ¿Dónde? Hay que buscar el libre Dejar todo acá ¿Y usted dónde se escondieron, weán? Aquí, weán En el agua de la luz ¿Cómo nos lo mató, weán? Me va a matar, me va a matar, me va a matar Salgan, 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 salgan Ven aquí, 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 negro Fan de la vez, negro, weán Iba amasándote largo, weán Estaba viendo el video Estaba viendo el video del parro y huelpo, weán Ah, la weá, weán Uy, el parro, viste, por no esconderse, weán Yo pensé que venía por mí, weán Yo ya dije, ah, me mató Wey, está brígido El cabro chico, weán Mata al tiro No, no, este es brígido Debe ser un demonio O una weá así, bélica Este no es un puerto ni cabalas, weán Ninguna Ya, pero yo me la juego Yo me la juego ¿Qué es habitaciones? Oye, ¿de qué es habitaciones? Espera, espera Ah, ya, mira Ahí le saqué la foto al Patrick Uh, mira, le saqué la foto cuando estaba muriendo No, esa foto no la saqué yo Yo la saqué Oh, ahí está el fantasma, weán Los viejos se ve, mira Es un enano, culiao No tenemos ninguna pista, cabro Sería colocar las cámaras ahí y salir de vuelo Porque es de buena la cantidad Espera, espera, espera Cabro, gooleado, chico Me ha matado, weán Cabro, esperen, esperen ¿Vamos a entrar el mechero? ¿Vos vas a tirar el mechero para afuera? Creo que sí Ya, hay que entrar con un incienso Cabro, yo voy a entrar con un incienso Oye, esperen Yo voy a entrar con un incienso Y ustedes ponen la otra weá No sé, el EMF, la cámara Vale Hay que purificar Primo, el EMF, yo voy a cuatro ¿Llego a cuatro? ¿Vamos por ahí? Sí Y eso que está al lado, así que cinco no es ¿Vamos por este lado? Sí, más rápido creo Sí, pues sí, pues no Sí, vamos por ahí Cabro, agarren, no sé A ver, el libro Hay alguien que agarre un libro Y una cámara de video Y el otro, no sé El otro las huellas dactilares Y otra cámara Pongamos dos cámaras No, no, tranqui, tranqui Si yo voy Voy a entrar con incienso Espera, cuando tenemos los tres listos Sí, lo prendo Para que entremos No entran todavía Porque va a atacar Se cacha el tiro, cabrón chico Que es bélico No lo hemos ni provocado Ni está atacando Esperen, esperen Deja el prender el agua ¿Están listos? Espera, espera, espera Que no lo prendo Ah, ya, vamos, vamos Yo te purifico El enorme te party Listo, se acabó Libro, ¿qué te hago? Yo no No, me ha matado Me ha matado Sí, corre, corre Está tranquilo Corre, estoy seguido Para afuera Está abierta la puerta Hasta afuera Me ha matado No, se lo vitiaron ¿Y qué se vitiaron? Oh, se fue Oh, tontero bélico Estaba abierta la puerta Dijo mi primo Yo no la vi abierta Primo, la puerta no está abierta Estaba cerrada Ah, yo la veo abierta Sí, yo tampoco Mira donde que Mira donde morí Oh, murió Mató el Jota Ah, no, no Estamos los dos ahí, dirá Mira donde que Y yo metió La hueleita Rápido el cabro chico No, espérate Claudio Oye, es que Claudio No voy a morir Es que Claudio Puso toda la hueá Ah, oye Me tienen que sacar Una foto a mí Para el seguro También Cabro, ¿qué le pusieron En el libro En las primeras pruebas? Ni una hueá Nada, yo este culero Es demonio Está la hueá Puso en el libro Ahí va el libro Se pasó el incienso Bueno, por donde mismo Se pasó el incienso Se pasó el incienso Se pasó el incienso Hijo de perro Ryan Escribe algo O puede ser OVNI también Porque mira Dice OVNI Son más activos Cuentan con más gente Alrededor Pero el MF no le llegó al 5 Así que queda descartado Cabro, pongan los libros nomás Nosotros vemos Si escribe Hay que ver La orden Lo que pasa es que Sale 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 para afuera Bueno Si, si El ONI Igual es bélico Si Está abajo Albi El monoculado Ya sabía que me iba a matar Primo, era como lento ¿No? ¿Qué decís tú? Si, si Iba atrás tuyo Era lento, ¿cierto? Yo lo vi Mego lento No era rápido Si hubiera sido rápido Me hubiese matado No Por el pasillo No al mismo pasillo Te hubiese matado Si Ahí mismo Me hubiese matado Está entre un ONI Y un demonio Está en serio No tenemos ni una pista Estamos re bien Pueden con el Spirit Box Y la escritura Para descansar Que sea demonio Venselo Encima Sabéis que El fantasma Que quedó Super mal Ahí No hay donde Esconderse No Está rincón Alguien Porque aparece Del pasillo No aparece De acá dentro Y parece que Ese casillero Que está ahí No sirve para nada Porque a mí me mató Puse el olor Libro Te va a matar Te digo Joda Si hables con él Te va a matar Oye Pero te digo algo El bicho Viene del pasillo Del pasillo No de esa habitación Hola Recuérdate Cierra 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 Oh Te va a matar Es que hace que va El medio ahí Soy tú ¿Ah? No No Soy yo primo Porque estoy muerto Ah Ya Lo mató Te mató El hijo de su pinche madre Jajajajaja Puta la wea Te mató También Jose Oh Quedamos Estamos en el rope Mira como quedamos Ahí todos Jajajajaja Y nada Hijo de puta Me agarró Igual Hermano Hola Fantasma Mira como Estamos ahí todos muertos, morimos todos en el mismo lado a mi me juego con la buena mano afuera, el casillero culiar no sirve para nada claudio elija el peo nomás, elijamos el peo nomás, el casillero ese para esconderse no sirve para nada no sirve de nada, si cachaste que estaba encerrado y culiar me mató igual si, si lo caché, ni siquiera te habia visto, si estas encerrado cuando venia recien si, si lo caché por la camara del par en el directo, caché que venia corriendo, chico culiao ah, estas viendo el directo tambien? si hermano, ni lo caché que venia ahi, me mató cabrón, yo voy a poner demonios, no se, esperate esperate, cabrón hay un libro aqui, vean si escribio, habían dos libros no, en uno no esta el otro, el otro no lo veo aqui esta el otro, tampoco no no se, cabrón, puede ser pesadilla, oni, demonios, todos esos atacan asi brígidos a ver yo creo que su daimon ya, yo voy a poner demonios, no, buena mierda si, era esperate, porque pesadilla que es la que es es pesadilla, igual ataca rápido, tambien ataca harto pero si estas a oscura, claro, igual ay, voy por devolvio porque orbe no se veia, po, pesadilla no puede ser, no habian orbe si, no cansa me averiguar ni una wea, wean nada, hermano como origido ya demonios nomas ya voy a poner mi libro yo puse demonios vamos para el camion, wean, para que no nos queme esperate, esperate a mi me da miedo quedarme aqui muerto prefiero irme en el camion, wean nada mas ni cagando me quedo con ese enano culeado ahi haciéndole compañia ay, como yo me quedé me quedé aquí, wean, enano ni la culeada, no apareció nunca tampoco, wean no, yo estoy aqui con el claudio, claudio me lleve ahi al cementerio, hermano nada mas hay que llevarte no, y hay grados bajo cero, no? nada, hermano nada, hermano, si nada wean le puse hasta un incienso al culeado y no atacó igual, po, mano, estaba entero oye, porque el demonio te indica bajo cero, po pero prima si no hay nada, el demonio también tiene escritura también, po y spirit box si, po, pero bajo cero no si no tenemos ni nada, no tenemos ni spirit box no tenemos ni MF, ni bajo cero, ni escritura ni orbes estamos igual, estamos igual, con todas las pistas estamos igual si no tenemos nada ya dale asi que tiene que ser la chunte no mas ya vamos, demonio no mas ya, yo ya puse demonio un perro me agarró, mira, mira, me agarró si, si te veo, mira, los veis como que te agarró miami ju themselves si, el de los contacto jajajajaj jajajaj too jajajaj 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 jajaj jajajaj jajaja juguetan al limbo, los cri jajaja a los seguramente extra beer esta era la ultima Ya, vámonos nomás, cabrón Demonio nomás Dale Dale, Claudio Chao, cabrón Se van a quedar con el enano culiado ahí No, yo salía Pero no te fuiste en el camión Cooperaste Oh, que lo que era Demonio Buenas Esta estaba muy bélico Pero nos tocó la más difícil de todas Porque era demonio y además en una sala Donde no había donde esconderse No Es la más difícil Que me ha tocado esta ¿Cuántos dios, Claudio? 125 A mí 22 A mí 22, igual Oye, Claudio Nos sacó fotos a los cuerpos Sí Sí o no Me dio la pena una máxima Sí, me dio la pena, güey La máxima Y acá, cabrón, yo los dejo, güey Que tengo que hacer un concurso No, un concurso por el asunto de mi pyme, pero bueno Es que hicimos un concurso por dominio visual Entonces Mucho texto Mucho texto, ¿cierto? Así que eso, güey Buena consulta, compadre Pero no recuerda, a ver, te lo pregunto ¡Ey, tío, 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 que nada de hacer! Va, está bien, güey ¡Papá y alegre, no más! ¡Dale, cabrón! Jacob, igual me salvo, voy a tomar el once, güey ¡Vale! Ya, da ¡Chau, chau! Igual me voy ¡Chau! ¡Chau, cabritos! ¡Chau, cabridos! Sí, bueno, voy a ir a la de la auto, ¿ya? ¿Era qué? La de la auto, uno ¡Ah! ¡Oeste!